... ... ... Por el centro del salón, a su entrada, con el aplauso de todos ustedes, tomando la primera a nuestra quinceañera Escarly Menéndez García. Un aplauso más caluroso de más recitado por favor. Los corazones palpitaban con más prisa y de pronto se escuchó el primer grito de vida de una mujer y cada criatura a quien pusieron a ver el nombre de Escarly Menéndez García y al ver sus primeros meses del Garly se nos mostraba como una bella flor, como una princesa, un capullo de amor, cuya sonrisa y travesura llenaba cada momento de nuestra presencia. Comenzó entonces a crecer fuerte, vigorosa, sonriente. Su madre, Yosalín García, procede a ponerle el collar. Y de verdad que este es un momento muy emocionante. Ahí está el señor Marino Melende procediendo a hacer el cambio de zapatilla, de sandalias a zapatilla. Están muy emocionante. Gracias. Gracias. Un aplauso a ustedes que ha realizado el cambio de la zapatilla A la jovencita Yes Carlin Melente García A cada uno de ustedes que han sido elegidos como invitados para ser testigos de esta hermosa actividad Podemos bailar en público, por lo tanto como responsabilidad de un carón que es bien Es responsabilidad de bailar su primer tema con su padre En los tiempos antiguos nunca va a bailar, porque ya estamos modernos, que va a bailar A la jovencita Yes Carlin Melente García 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 De la misma forma, hemos preparado un suculento bufet para más luego Y en su momento, disfrutarlo y gustar de la buena comida Mantenla, le hacen señas, ellos vienen a la mesa y les sirven un tramo De manera tal, que ahora vamos a llamar a la madre Yes Carlin García Que tiene palabra para todos ustedes en esta noche Me siento muy agradecida de que ustedes hayan venido a compartir con nosotros Este momento tan especial y tan importante Acompañándonos con nuestra princesa De verdad que me siento encantada por todos ustedes Quiero decirle a todos que mi chuchi, como yo le digo Es lo más especial que yo tengo Es lo más hermoso, es lo más valioso que yo tengo Es un ser maravilloso, es media gruñona Es eso, coge sus vallas, eso Pero es un amor de persona Cuando está de humor es una dulzura Yo no sé, me siento muy, muy, muy feliz Por la actitud de mi niña Ella es una niña extremadamente inteligente Nosotros nos sentimos muy complacidos De verdad, con ella Esperando que esta nueva etapa Por la que ella comienza de adolescencia Ella pone en práctica los valores que nosotros le hemos enseñado Que ella pone en práctica Todo el esfuerzo que nosotros hemos hecho con ella Para llevarla hasta donde está Yo me siento muy complacida Y sé que ella también lo está Yo me siento de verdad muy feliz De ver este momento tan especial Me siento muy emocionada Me siento orgulloso de mi hija He dado todo para ella Y he sido todo para ella Como es que me dice Pero No tengo palabras para decir Es mi niña preciosa Y es lo que tengo de verdad Nada es gracia por todo Ok, me imagino Quiero agradecer infinitamente a todos los aquí presentes Por haber venido a acompañarme en esta noche tan especial para mí Agradezco a mis padres por la educación que me han dado Y esfuerzo Para que yo sea una persona de bien A mi padre Quiero decirle que lo amo con todo mi corazón Y a pesar de lo gruño que es Para mí es el mejor papá del mundo A mi madre Decirle que aunque ahora estemos lejos Físicamente De corazón estamos sonidas Porque nuestro amor Traspasa fronteras Y lo viera a nacer Los agradecidos de vivir a ustedes como padres Quiero decirle a mi tía Árvila A mis primos Lily, Jennifer y José Antonio Que no pudieron acompañarme en esta noche Pero los amo y los extraño Es imposible mencionar a todos mis familiares Porque el tiempo no me alcanzaría Pero quiero decirle a todos Mis familiares Tanto paternos y maternos Que todos son muy especial para mí Finalmente quiero agradecer a Dios y a mis padres Por esta hermosa celebración Gracias Lo bueno de esta relación es que Mi hermano y yo tenemos mucha confianza en cada uno Y por eso le agradezco Porque ya ustedes saben Como son las mujeres de agua Para pasar si me la van a ir contigo Pero es que me la digan a mí Ustedes saben que Buenas noches Gracias a todos De mi parte también Espero que disfruten Todo Y el fuerte trabajo Que tomó Para este evento Que sea posible Te amo Te quiero Te apoyo En todo Lo que quieras realizar En tu vida Quieras ser hermoso Ok Y Ya Pase buena noche Muchas gracias A todos Ok Que palabra ni más hermosa Música Música Amén. A la mesa tres, por favor, donde está el caballero Julio, el acompañante, no, Julio en la 4, son las de esas tres, por favor. Julio, disculpame, más tarde te llamo. Ahí, ven aquí, ven aquí, eso es. Gracias.